Esto es Matices, aquí en Radio y Televisión de Guerrero, qué gusto que nos acompaña. Semana tras semana, aquí le vamos presentando los rostros de aquellos ciudadanos que le aportan algo a nuestra sociedad, algo positivo. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Antes, nada más les recuerdo que el programa lo pueden encontrar en nuestro canal de televisión, que cada vez tiene mayor cobertura luego de todos los daños que nos causó Otis, cada vez tiene mayor cobertura. Estamos tratando de recuperarnos como en todos lados, aquí en Radio y Televisión de Guerrero. Pero aparte, ahora con la posibilidad que nos dan las redes sociales, pues el programa se queda en YouTube, que toda la lista de reproducción de los matices que aquí le hemos presentado, la pueden encontrar en esa plataforma de videos y también a través de nuestras redes sociales, por ejemplo, Facebook y otras redes, ahí nos va a poder encontrar. Bueno, este es un espacio que da la oportunidad de conversar, de platicar, de conocer la trayectoria de los personajes que invitamos, cosa que no sucede en otros medios, ¿no? Porque luego se van más por la parte comercial. Aquí lo que nos interesa son los ciudadanos, nuestra gente. Y está conmigo Marcos Guevara Saavedra, él actualmente es presidente de la Unión de Indígenas Radicados aquí en Acapulco, pero lo conocemos bien, si usted sigue nuestros espacios de noticias, seguramente lo conoce bien, porque cuando hablamos de el sector indígena radicado en Acapulco, pues tenemos que recurrir a él para entrevistarlo o a otras personas también destacadas de ese sector. Y así se ha vuelto la voz, ¿no, Marcos? Así es. Pues le ha quedado esa responsabilidad, no sé si a lo largo del tiempo la fue buscando, pero seguramente se fueron abriendo, se fueron dando las condiciones en este mundo donde uno trata de ir haciendo lo mejor posible y a usted, pues, básicamente ahora le queda esa encomienda, ¿no? Liderar un sector de los indígenas radicados en Acapulco, que no es cosa, no es cosa fácil, ¿no? Ha cambiado o ha avanzado mucho el tema, porque antes había discriminación, aunque yo todos los años que hacemos la nota en el día que hablamos de la lengua materna o de las comunidades indígenas siempre dicen, pues, no hay nada que celebrar, ¿no? Cuando van y le rinden honores a Cuauhtémoc. Así es, desde 1996, que yo, este, me junté con varios compañeros, Tlapanecos, Amunzcon, Agual, Zapotecos, junto con el licenciado Jesús Camarillo, comenzamos a organizar primeramente a los artesanos, a los vendedores de raspados, de nieves, y posteriormente nos metimos en las colonias, porque también las colonias hay paisanos que tienen muchas necesidades, como son alumbrado público, como son agua potable, como son calles, escuelas, todo eso. También en esos tiempos se formaron, este, varias escuelas indígenas aquí en Acapulco, tanto primaria como, este, kinder, y ya llevamos varios años, pero son varios frentes de lucha, tanto sector educativos, sector productivos, pero también hacia la política, porque recordemos, este, hasta 1995 en la constitución no estaba el artículo segundo de la constitución, estaba el artículo segundo, era cuatro líneas nada más, pero no decía nada sobre los indígenas, hasta que aparece el EZLN en Chiapas, cuando se comienza a ver esto a nivel nacional, y así se fue congresos, en los foros, en todos los, este, en todas partes del región nacional, entonces llega Vicente Fox, en 2000, en 2002, se hace la reforma constitucional, en donde se inserta el artículo segundo, así como lo conocemos ahora. Que ahora nos trae ciertos beneficios, o de qué, el hecho de que esté en la constitución, a ver, para los que nos estemos preguntando qué dice exactamente, ¿no? Que a ustedes no se les olvida. Uno de lo más importante que estableció en la constitución es sobre cuestión de justicia, cuestión jurídica. Cuando un paisano cae en la cárcel, debe decir que pertenece la población indígena o pueblos indígenas, para que el juez, busque intérprete que hable su lengua para que entienda lo que lo están acusando, para que pueda ser, este, defendido conforme a derecho. Y eso ya se logró en caso federal. En caso federal, pues, si no hay intérprete que hable lengua de, del procesado, simplemente se, se difiere la audiencia hasta que consiga. En caso de primera instancia, es donde todavía se viola ese derecho, preguntan al preso, ¿cómo te llamas, culano, de tal? ¿Dónde naciste, tal lugar? ¿Habla una lengua indígena? Sí. Habla perfecto el español, ya con eso, este, le dan por entendido que habla lengua indígena, este, español. Ya no, ya no es necesario poner este intérprete si no, si no hay. Ahora sí hay, entonces sí lo ponen, pero ya es un avance. Y en el ministerio público, igual, ya este, ahora ya busca intérprete, porque antes buscaban alguien, algún preso, algún detenido que hable lengua indígena, lo habilita como intérprete y ya. ¿Era válido? Pues, según ellos. O lo hacían válido, ¿no? Lo hacían válido, como ministerio público, tiene fe pública, entonces lo habilita como perito intérprete de lengua indígena y ya lo pone como intérprete. Bueno, entonces todo eso ya está plasmado en la Constitución. Es una garantía ahora, si algún indígena cae en la cárcel, es obligación de la autoridad poner su intérprete para que pueda ser procesado, entienda de lo que lo acusan, de lo que procesan. Eso en cuanto a este, en esa cuestión jurídica. Otro, otro de los puntos es este, aquel tiempo, estamos hablando en el 95, no existía Secretaría de Asuntos Indígenas. No existía la Dirección de Asuntos Indígenas aquí en Acapulco. Entonces, a través de la lucha de los pueblos indígenas, a través de la reforma constitucional, se creó la Secretaría de Asuntos Indígenas en Guerrero, se creó la Dirección de Asuntos Indígenas en Acapulco. Pues, ese es un avance. Otro de los rubros es cuestión educativa. Aquí en Acapulco tenemos varias escuelas de lenguas indígenas. Mixteco, la Chinameca, Náhuatl, la Menejito Galeana, Tlapaneco, Nueva Generación La Sabana, Tunzavi, Mixteco, Alto del Coloso, la Escuela Primaria Bilingüe, Bezavi, Unidos por Guerreros, o sea, lengua mixteca, la Camapistli, todo eso son primarias indígenas. Y eso no existía aquí antes. O sea, sí hemos avanzado. En cuanto a esa cuestión. En algunos puntos, a comparación de los noventas, pues, ¿no? Exacto. Aunque falta mucho camino por andar. Así es. Otro de los puntos que señala la Constitución, que es la obligación, federación, estado, municipio, asignar un presupuesto de egresos cada año fiscal para desarrollo de los pueblos indígenas, donde se dé beca desde nivel quinter hasta licenciatura a los pueblos indígenas. Eso no se ha cumplido. Otra de la obligación que pone la Constitución a las autoridades es apoyar a los indígenas en cuestión de mejoramiento de viviendas indígenas. Hasta ahorita no se ha cumplido. Otra de las cuestiones es, este, tomar en cuenta a los indígenas para que sea ocupado un puesto de elección popular. Ya sea regiduría, diputación local, federal, pues, ahorita tampoco se ha tomado en cuenta eso. O se las ingenian para poder meter a alguien ahí en la cuota, ¿no? O de repente uno que otro se quiere volver indígena para, o decir que es de ese origen, ¿no? Para poder tener la candidatura. Incluso en la elección pasado hubo un diputado que fue sacar una carta de constancia donde dice que es indígena, nada más. Carta de, de, donde avalan que es indígena. ¿A dónde va? Va la Secretaría de Asuntos Indígenas y lo otorga, sin hablar ninguna lengua indígena. Y ya se escribió como candidato. Porque se asumía como tal, ¿no? Como tal. También la Constitución, porque la Constitución también establece que es la decisión libre aceptar ser indígena o no aceptar. Es decir, cualquier persona no es necesario que hable lengua indígena, sino nada más que dice yo soy indígena porque nací en este país, porque mi vena corre sangre indígena, pues yo soy indígena. Pues con eso es autoascripción, con eso este, la Constitución lo acepta. Y eso va quitando espacios, ¿no? Pues, pues siempre en este caso los mestizos son los que ocupan siempre el lugar. Espacios que pueden ser una buena tribuna para opinar, para reflexionar, para promover, y qué mejor hacerlo desde los que sepan. Vamos a, a la pausa y ahorita le, le seguimos platicando, vamos a hacer dos partes de, de este programa. Yo quiero que Marcos nos cuente su, su parte de, de la historia de vida, ¿no? Ahorita empezamos con los temas duros, los temas torales, fundamentales. Por ahí me, me acordé también ahorita de cuando los diputados dicen que son de la comunidad LGBT, ¿no? Ni modo que los anden ahí viendo, viendo, revisando, ¿no? O viendo sus preferencias, dicen, me asumo como tal y ya. Pero es justamente ese tema, el mismo que comenta de los indígenas. Entonces, se va a poner buena la, la, la plática. Siga aquí en Matices, que la pausa es breve. Estoy conversando con Marcos Guevara Saavedra, el presidente de la Unión de Indígenas Radicados en Acapulco. Y para abrir el programa, hacía él una especie de radiografía de cómo estamos, o cómo está la comunidad indígena de los noventas para acá, cómo se ha avanzado el hecho de poner artículos relacionados con sus derechos, con la justicia en la constitución, ¿no? Y ya decíamos, el acceso a, lo voy a denominar así, cuotas de poder, ¿no? Espacios de representatividad popular, el tema de las escuelas, el tema de los recursos o de los programas sociales. Y así podemos seguir contando más y más, ¿no? Así es, así es. Cuéntenos, por ejemplo, aquí en Acapulco usted fue, ¿cómo se llama la dirección? Dirección de grupos étnicos. Dirección de atención a grupos étnicos. Dirección de atención a grupos étnicos. ¿Y esa no estaba en los noventas? Entonces, ¿se empezó a crear a finales? No, no estaba esa dirección en la Secretaría de Haciendas Indígenas. Nosotros comenzamos a luchar, a hacer propuestas, hasta que llegó René Juárez, el candidato fue, bueno, ustedes deben saber. ¿A presidente municipal? No, a gobernador. Cuando él propuso que 10% del presupuesto del gobierno del estado será destinado para los pueblos indígenas. ¿Y pasó? No, no, bueno, que yo sepa, no, pero sí, este, lo que sí creó desde el momento que llegó fue la Secretaría de Asuntos Indígenas del gobierno del estado, lo que hizo René Juárez Cisneros. Eso fue en 99. Todavía no, no se había hecho reforma constitucional. Pero ya en el 2002 se hace la reforma cuando estableció que se, que debemos tener un representante ante ayuntamientos, así establece la constitución. Entonces, nosotros comenzamos a exigir, exigir que nombraran, este, nuestro representante. Pues no quiso, en ese tiempo estaba el licenciado Alberto López Rosa. Entonces, este, la unión indígena radicada en Acapulco tuvo que ir el amparo ante un juzgado de distrito para, para que exigiera, pues, al presidente que nombrara representante. Sí, para que justificara, este, el presidente nombró un jefe de departamento de unidad de asuntos indígenas, se llamó aquel tiempo. Ya con esos, presentó ante el juez diciéndole que ya se cumplió, este, lo ordenamiento por el juez. Y ya, a partir de allí se nombró jefe de departamento. Para nosotros, era director. Para el ayuntamiento, era jefe de departamento. Lo encajaron bajo la Secretaría de Desarrollo Social. Ya pasando, este, Alberto López Rosa, llega, este, Félix, pues, continuó esa, este, ese departamento, esa dirección. Pero ya cuando llega a Ñorbe, es cuando formalmente se creó la dirección de atención a grupos étnicos, en 2009. Fue cuando se creó la dirección de atención a grupos étnicos del H Ayuntamiento de Acapulco, así como está ahora. Y esa, esa figura les ha servido a ustedes, entiendo que es un tema de presupuestos, ¿no? Porque recientemente pasaba con una dirección ahí que traían de la comunidad LGBT y que decían, sí, te damos nombramiento, pero no te damos oficina, no te damos recursos. Es un tema de recursos, ¿no? Ir creando esas oficinas que a lo mejor sí van a generar un tema de erogación presupuestal, pero van a beneficiar a una, a una comunidad, porque tienen ustedes a dónde recurrir, ¿no? No, no, no nada más es un tema de de permisos o de quien los defienda, sino también quien lo, quien los ayude. Está el tema de los traductores, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más hacen ahí en esa, en esas oficinas? Bueno, en la dirección de atención grupos técnicos, allí este, está los intérpretes de las cuatro lenguas indígenas, Nahual, Mixteco, Tlapaneco, Ojamusos. Son los que los juzgados mandan oficio solicitando intérprete, la dirección lo envía. Si no lo tiene como empleado, pero sí tiene este conocido, lo avisa y ya se presenta a los juzgados. Otra de las cosas que hace este, la dirección es este, gestoría. Van los indígenas, solicitan elaboración de su escrito, pues ahí le ayudan a elaborar su escrito. Dirigen un escrito al director para solicitar agua, para solicitar este alumbrado público. El director es el que da este seguimiento, todo eso. Otro de los, este, apoyo que brinda la dirección es cuestión de, de las escuelas bilingües, en donde está, trabaja coordinadamente con la dirección de educación municipal, en cuestión de mobiliario, en cuestión de, de, ¿cómo se llama? Este, beca. Porque los indígenas también van a la dirección solicitar beca. Entonces, el director lo recibe su, su expediente y lo manda a la dirección. Me llama mucho la atención esta parte que mencionaba, donde dice, para hacer un oficio, ¿no? A veces la comunidad indígena está en esa circunstancia, por un sinfín de condiciones, ¿no? Donde se complica esa parte, ¿no? De la tecnología o de saber a quién le voy a, a, a dirigir el oficio, pero lo que no se complica es la parte de exigir los derechos, ¿no? Porque ahí también hay que hacerlo. Si no le puedo a través de la escritura y eso, tengo que alzar la, la voz, ¿no? Sí, pero a los indígenas no son tanto, este, y así, muy exigente. Primero, ellos luchan, exigen por medio de escrito, oficio, de manera respetuosa, todo eso. Siguiendo la... La bronca su brota cuando definitivamente no le dan atención, es cuando incluso ha llegado el momento de tomar las oficinas. Pues, actualmente, pues, este, con la dirección de vía pública. La unión indígena radical en Acapulco ha llegado, este, un, un acuerdo con el director, en donde sí lo regula, dice dónde sí, dónde no pueden estar, pero sí permite, da la oportunidad de trabajar. Y el problema está cuando dicen definitivamente no van a trabajar, allí donde brota la bronca contra cualquier funcionario. Porque es la manera de vivir los pueblos indígenas. Y vemos algunos puntos de la ciudad donde uno sabe que puede recurrir a las artesanías de, pues, de grupos indígenas, ¿no? Vemos la Plaza Politécnica, el otro día me mencionaba también la zona del Hotel Fiesta Americana, ¿por ahí también? Sí, por ahí también, este, está permanentemente los compañeros, pues, que todos los días lo van a encontrar, no hay un día que no lo encuentren. Plaza Politécnica, allí hay día de noche, están allí. Sí, igual donde está, este, Torres Gemelas, igual ahí está, también allí, todos los días también se puede encontrar. En la Quebrada, igual, todos los días también se puede encontrar. Ir encontrando estos espacios y, y lograr que la autoridad lo permita, porque habrá quienes se quejan, ¿no? Quienes están inconformes, ¿cómo va a ser posible que un puesto, deje usted si le van a criticar que sea un puesto ambulante o que tenga sus cosas en, en, en la, en la banqueta. Lo cierto es que poco a poco también van mejorando y están ofreciendo, yo diría, lo que tiene la ciudad, ¿no? Porque mucha gente de fuera, cuando tenemos, que llegamos a tener un extranjero, pues, es lo que les interesa. ¿Cómo se ha dado esa, ese intercambio, ¿no? Entre los turistas y la comunidad indígena que ofrece sus, sus productos? En esa situación complicada, ¿no? Que es poder lograr tener ese espacio que la autoridad te tenga, te tenga ahí y que puedas tú, pues, finalmente expresar tu cultura y tus tradiciones, ¿no? Efectivamente, ahí es donde interviene la organización indígena de la güira, en donde es como un intermediario entre la autoridad y los artesanos, para que así no sea agredido a los indígenas artesanos. Y también, este, hay cosas que también hay que obedecer a la autoridad. No siempre nada más, este, poner, por poner, este, en la vía pública, porque hay lugares donde sí se puede, hay lugares que no se puede, por muchas cosas se puede decir, ¿no? Porque es paso peatonal, porque, este, es donde camina la gente, por donde pasa automóviles. Se tiene que respetar, pues, ciertas áreas. Igual, este, la autoridad también, hay que platicar con ello, decirle, no le afecta tanto, pues, allí que lo permita. ¿Cómo qué cosas podemos encontrar y de qué lugares vienen estas personas? Bueno, muchos ya radican aquí en Acapulco desde hace muchos años, pero traen todo ese bagaje cultural y también traen productos de, de otras zonas, ¿no? Particularmente la, la montaña. Sí, este, podemos encontrar variedad de artesanías, desde caja de olinalad hasta lo que es sombrero. Pues, si vemos la región de Tlapa, todo es en elabora sombrero. Pues, es un, como un hobby de ellos, todos los días elabora sombrero. Bueno, pues, de, de eso es lo que viene aquí a Acapulco. La caja de olinalad, pues, allá lo hacen, pero ¿dónde lo colocan? Pues, aquí en el puerto también lo colocan. Este, barros, lo que viene por aquí, por Xalitla, allí donde viene taza, platos. Que es hermosa la artesanía de Xalitla. Ajá, sí, este, ellos hacen la figurita, pintura, lo barnizan. Esos son los que vamos a encontrar como la plaza politécnica, como la quebrada. Ahora que dice lo de los sombreros, alguna vez allá en la zona de Cochoapa o de Metlatónoc, veía yo a un artesano indígena, estoy hablando de los años, ¿qué sería? 2005, 2006, y alguien decía que vendía eso en dos pesos. En dos pesos, y yo decía, es que es inimaginable que en dos pesos compres este trabajo que tanto le ha costado. Marcos, vamos a despedir la primera parte del programa. La charla se pone buena y uno puede seguir platicando. Hay otros temas que quisiéramos también comentar. Como la parte de la historia de vida que decíamos. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente programa. En la parte dos de este programa que la vamos a transmitir la semana siguiente. Gracias de verdad por ver Matices, por apoyar este programa, por preferirnos. En el caso del canal de YouTube, ahí quedan todos los programas. Usted los puede consultar. Lo que hacemos es mostrar a nuestra gente, a los rostros que le aportan algo a nuestra sociedad. Si nos está viendo en la señal de televisión, se van a quedar con la programación que sigue, que es el noticiero nocturno que conduce Manuel Díaz Valderas. Yo soy Irvin Ávila. Vamos a la segunda parte del programa. Los espero la siguiente semana. O si ya pasó el programa y usted nos está viendo por medio de YouTube, seguramente ya está cargada ahí la segunda parte. Gracias. Nos vemos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video